Hola mis amores, como están mis bellos y mis bellas, como están mi linda gente, por aquí les voy a hacer unos ricos pasteles puertorriqueños, tenemos nuestro papel, vamos a estar utilizando estas hojas de guinete. Miren que divina, son bien económicas, bien baratas, vienen aquí, así de larga vienen, así de larga, mi gente, pero yo las piqué de este tamaño, mi gente, así cuadradas, las lavé, las limpié, y las vamos a estar utilizando de este tamaño, para hacer nuestros ricos pasteles puertorriqueños. Aquí tenemos lo que es nuestra masa, miren que divina, de guineo, tiene yautía, calabaza, miren que divinés, que rica. Aquí tenemos lo que es nuestro papel, aquí tenemos manteca de achote, miren que rica, manteca de achote. Tenemos carne de cerdo con papa, bien guisaita, bien deliciosa, la acabo de hacer mi gente, tenemos aceituna, esta carne tiene papa, tiene galbanzo, bien deliciosa, bien guisaita. Y aquí empezamos nuestros pasteles bien ricos y bien divinos puertorriqueños. Y aquí los dejamos, les voy a mostrar como yo hago mis ricos pasteles, divinos y deliciosos. Mi gente, bella y hermosa, utilizamos nuestra hoja de plátano, en Puerto Rico le dicen hojas de guineo. Mucha gente le dicen hojas de plátano, pero nosotros los boricuas le decimos hojas de guineo. Lo ponemos aquí, miren que rico, delicioso, le echamos un poquitito de aceite, miren que divinés, son pasteles fáciles de hacer, bien ricos, bien sabrosos. Aquí cogemos nuestra masa de guineo, tiene yautilla, mi gente bella, yautilla, calabaza. Ustedes pueden echar, utilizar la masa como ustedes quieran. Mucha gente le echan yautilla, mucha gente que no. Mira, aquí tenemos nuestra carne de cerdo, bien guisadita. Le vamos a echar una aceituna, pero tiene galbanzo, papa, de todo un poco, mi gente. Y espero les guste este video, como les muestro, como yo hago mis ricos pasteles puertorriqueños. Así lo van a doblar, mi gente, con su hoja. Ustedes vienen y lo doblan así, ve, bien fácil. Le dan otro doblez al papel, le dan este doblez. Le estoy enseñando cómo hacer nuestros ricos pasteles puertorriqueños. Lo alzan así, lo alzan así, y lo doblan así, ve, gente. Que esta puntada quede con esta. Y miren qué ricura de pasteles puertorriqueños. Pasteles puertorriqueños. Ahora vamos con otro. En esta ocasión yo estoy comprando... Estos paquetes, mi gente, miren. Estos paquetes de papeles son bien económicos. Paper, 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 paper. Este es el estilo que yo estoy usando, ve. Bien fácil. Miren. Ustedes vienen y lo pican así. Lo usan para hacer galletas, lo pueden usar para el horno. Para cualquier cosa, lo pueden hacer, mi gente. En esta ocasión, yo lo estoy usando para hacer mis ricos pasteles. Yo espero que les guste. Esta marca es bien barata, mi gente. Bien barata, bien económica. Lo pueden usar para el horno, ve. Para el horno. Para hacer cualquier bizcocho. Lo que ustedes quieran, mi gente. Pero en esta ocasión, yo lo voy a utilizar para hacer mis ricos pasteles. Yo espero que les guste mis ricos pasteles. En esta ocasión, estoy usando este hilo. Para amarrar. Mis ricos pasteles. Ya ustedes verán estos hilos, estos rollos de hilo. Los venden bien económicos, bien baratos. Ya mismo les muestro cómo yo amarro mis ricos pasteles. Aquí tenemos nuestra hoja de plátano. Miren qué divinés. Lo vamos a utilizar así. Miren. Le echamos nuestra grasa de achote. Miren qué divino. Y cómo están, mi gente bella. Mi gente hermosa. Dios me los bendiga. Cogen una cucharada así. De masa. Tiene plátano, guineo, yautilla, calabaza, de todo. Volvemos y echamos así. Miren qué divinés. Nuestra carne de cerdo. Pueden echarlo con carne de pavo, carne de pollo. Pero, ustedes pueden hacer sus pasteles a su gusto. No tiene que ser de carne de cerdo. Ustedes pueden echarle carne molida, carne de pavo. O cualquier clase de carne, mi gente. La cuestión es aprender a hacer nuestros pasteles. Doblamos así. Miren. Bien fácil. Se los voy a poner como yo los doblo. Doblamos. Así. Le damos otra vuelta. Miren qué rico y divino. Le damos este doblez. Lo levantamos. Levantamos, mi gente. Son pasteles. Rápido, divino y fácil de hacer. Mi gente, hermosa. Y bella. Y miren nuestros pasteles cómo quedan. Qué delicia. Yo espero que ustedes vean cómo yo hago mi rico pastel. Ahí tenemos unos cuantos. Miren qué ricura. Aquí tenemos nuestra masa. Y mi rica carne ya guisada. Déjenme que les muestro. Les muestro otro bowl de mi rica carne guisada. Lo que pasa es, mi gente, que la hice ayer. Y entonces yo la guardé en la nevera. Y hoy la estamos haciendo nuestros pasteles. Ayer hice mitad. Ayer hice mitad y hoy estoy haciendo nuestra mitad. Y miren nuestra masa. Qué delicia. Qué rica. Sabrosa y deliciosa. Nuestra masa para nuestros pasteles. Déjenme que le hago otro pastel. Cogemos el papel, mi gente, hermosa. Cogemos nuestro papel. Los pasteles son, mi gente, bella y hermosa. Lo más rápido que ustedes pueden hacer. Son fáciles. No son, este, difícil para hacer. Son divinos. Me encantan. Sabrosos. Deliciosos. Le echamos nuestro aceite. Así. Miren qué divines. Yo espero que a ustedes les esté gustando este video. Como yo hago mis ricos pasteles. Ahora para la familia. Para navidad, para Thanksgiving. Para cualquier época del año. Aquí tenemos carne. Yo le eché papita. Le pueden echar aceituna. Hay gente que le gusta la aceituna. Hay gente que no. Aquí doblamos. Pero ustedes van a hacer sus pasteles a su gusto. Doblamos. Y miren qué divines. Aquí hacemos nuestros pasteles bien rápido. Bien divino. Bien sabroso. Déjenme que les muestro cómo lo amarró. Van a coger dos pasteles así. Miren mi gente divina. Cogen dos pasteles así. Cogen el hilo. El hilo. Amarramos así. Miren qué divines. Y ya ustedes verán. Es una tarea bien fácil de hacer. Bien rica. Ahora para, 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 para navidad, mi gente. Estos son pasteles puertorriqueños. Estos son pasteles puertorriqueños. Miren qué delicia. Cuando ustedes lo cocinen, los van a amarrar así toditos. Mi gente. Cuando ustedes lo cocinen, lo van a cocinar una hora o media hora. Media hora y tenemos nuestros pasteles bien ricos y bien divinos. Y espero, miren, esa cantidad que tengo ahí. De mis pasteles ricos y divinos. Miren nuestra masa. Nuestras hojas de pasteles. Qué divines. Y espero que les guste mi video de hoy. Suscríbase a mi canal. Si les gustó como yo hago mis ricos pasteles puertorriqueños. Bye bye. Los quiero un montón. Suscríbase. Deme mucho like. Y los dejo aquí con mis ricos pasteles. Miren qué divines. Chaito, pues, compartan. Deme mucho like. Y suscríbase a mi canal. Bye bye. Mis ricos pasteles puertorriqueños para este año. 2020. Espero les guste mi video. Suscríbase. Deme mucho like. Bye bye. Compartan mis videos. Los quiero un montón. Chao, chao. 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 Los quiero un montón Bye bye Chau chau Que exquisite Que divino Y rico Y sabroso Compartan mis videos De mis ricos pasteles Puertorriqueños Bye bye Los quiero un montón Iris en tu cocina y más Bye 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 Suscríbete a mi canal Y compartan mis videos